En la inauguración de la Semana Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se indicó que Yucatán está entre las 15 entidades federativas con menos accidentes y enfermedades causadas por el trabajo, pero las cifras en ese rubro no disminuyen sino que aumentan en este año que termina. Luis López Pérez, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dijo que en lo que va de 2012 ya hubo en Yucatán 7.200 accidentes laborales, lo que representa un alza del 3% en comparación con el mismo lapso de 2011. Respecto a las muertes ocurridas por accidentes o enfermedades laborales, el funcionario señaló que ya se registraron 15, más del doble de las seis ocurridas del año pasado, por lo que convocó a poner atención en ese aspecto para combatirlo. La Semana de Seguridad en el Trabajo se realiza en el Instituto Tecnológico de Mérida y consiste en talleres y conferencias enfocadas a elevar la seguridad de los trabajadores. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.